Hola, yo soy Alberto Chávez y de nuevo estamos aquí para un videíto más. El día de hoy en realidad vamos a darle continuidad a la parte esta de introducción a Blender. Es un poco más, digamos, lo que nos queda en cuanto a la introducción se refiere, porque obviamente hay otras cosas que se van a ir viendo mucho más adelante con el paso de los modelados, de las animaciones, etc. Pero sí hay un par de cositas, sobre todo que me han preguntado a través del canal de YouTube o a través de correo electrónico, que pues tengo la intención, la buena intención de cubrir el día de hoy. Vamos a empezar diciendo, bueno, estoy utilizando como se darán cuenta Blender 2.63 y de hecho esto que vamos a ver se aplica prácticamente pues para todas las versiones anteriores. Lo primero que quiero que veamos es cómo se añade una imagen de fondo que nos sirva como guía. Primero presionamos la letra M. Después, vean que no tengo mi monitor de teclado, simple y sencillamente porque esto es como que paso a paso y esperaría pues que baste con ir viendo o con ir escuchando lo que yo les comento. Vamos a seleccionar Back on Images, le vamos a dar clic en la cajita para que podamos utilizarla, la opción. Vamos a dar clic luego en Agregar Imagen, Add Image y vamos a seleccionar en qué vistas yo quiero que esa imagen se despliegue. Puede ser en todas las vistas, en la vista de cámara, en la vista desde abajo, en la vista desde atrás, en la vista derecha, izquierda, etc. Digamos que nuestra imagen yo la quiero desplegar desde arriba, en la Top View. Ya seleccionamos la vista, ahora vamos a seleccionar cuál es la imagen. Vamos a ir a Open y vamos a ver, creo que tengo un par de imágenes por acá. Digamos, esta no sé ni qué es, de hecho. Así que, como verán, ahorita no hay ningún cambio. En estos momentos sigue estando, no hay ninguna imagen agregada. Esto es por una simple, sencilla razón. Tengo que irme a la vista desde arriba con el número 7 del teclado numérico, o bien irnos a View Top. Vamos a borrar el cubo. ¿Y qué me falta ahora para poder desplegar esa imagen? Cambiar de perspectiva a Orthographic. Con el número 5, ahí está. Vaya, una imagen. Wow, lo siento, no es algo que se vea todos los días. Ya con esto, vamos a poder empezar a modelar, obviamente en este caso empezaríamos a modelar el rostro excesivamente perturbador de la chica que tenemos acá. Pero esto es nada más, pues obviamente como para un ejemplo, ¿no? Podemos deshacernos de la imagen si no era la que queríamos. Podemos deshacernos haciendo clic en la X. Es así como ingresamos una imagen. Digamos que vamos a ingresar otra, pero ahora la vamos a ingresar desde la vista de cámara. Vamos a hacer... O sea, imágenes y digamos... Ok, digamos a Ray Bradbury. No hay nada, pero cuando yo me voy a la vista de cámara, puedo hacerlo a través de View, Camera o presionando el número 0 del teclado numérico. Deberíamos... Ah, por cierto, que estamos en perspectiva. Ponemos el número 5. Interesante. Vamos a ver. ¿Será que no funciona desde la cámara? Vamos a ver. ¡Qué interesante! Veamos. Vamos a agregarle Top de nuevo. Y nos vamos a la vista desde arriba. Ahí deberíamos ser capaces de ver la imagen. Veamos. Ah, no. Un momento. Ya sé lo que sucede. De hecho, esta imagen que acabo de seleccionar no es realmente una imagen. Ups. Las disculpas del caso. Ese ha sido un lapsus estúpidos. No era una imagen. Quizá por eso. Veamos esta. Veamos. Ok. Vamos a... Ahí está. Ahora sí. Ahí estamos. Cambiámosle a la vista de cámara. Número 0. Ahí está. Exactamente, si se dan cuenta, abarca toda la vista de cámara. Media vez yo salgo de la vista de cámara, pues la imagen desaparece. Quitamos la imagen. Presionamos N para deshacernos de esa barra lateral. Ahora, otra cosa que me han estado preguntando es cómo hago un preview de una imagen que yo voy a animar. Bueno, para comenzar, añadamos una imagen, digamos el cubo. Y lo básico de la animación es, pues obviamente vamos a hacer nada más una animación de movimiento. Así que lo primero es estar en el primer cuadro al cual le vamos a dar movimiento. Digamos que es obviamente el número 1, que es precisamente en el que estamos. Como nos lo dice esta caja de acá, de acá abajo. Y aquí vamos a presionar la letra I. Vamos a decirle que lo que queremos es una animación de ubicación o location. Vamos a movernos los frames que sean necesarios, digamos hasta el frame 30. Y vamos a mover el cubo sobre el eje Y. Volvemos a presionar I. Location. Y aquí hemos insertado, si se dan cuenta, acá abajo hay dos líneas amarillas. Una en el frame 1, la otra en el frame 30, en el marco cuadro 30. Así que significa que la animación va del cuadro 1 al cuadro 30. ¿Cómo le doy un preview? Para comenzar vamos a decirle que la animación va a llegar, digamos, hasta el cuadro 40. Porque si no, tendríamos que esperar hasta que llegue al 250 para ver que se repite la animación. Así que, ¿cómo le doy un preview? Simplemente con Alt A. Llega al final de la animación, regresa y está ahí en un ciclo que no termina. Le damos escape. Ahora, como genero esa animación, es bastante sencillo. Vamos a ir al icono de la cámara, que es el icono del renderizado. Es decir, ya la parte final, ya que tenemos todo el proyecto acabado. Y primero vamos a seleccionar en dónde vamos a grabar la animación. Y digamos que vamos a ir acá, ahí, a la carpeta principal. Vamos a darle aceptar. Y le vamos a dar un formato de salida. El formato por defecto es PNG. Si se dan cuenta, tenemos una serie de imágenes. Pero lo que queremos es una película ya renderizada. Es decir, que no haya necesidad de unir, por ejemplo, una serie de imágenes PNG a través de un editor de video. Sino que ya salga la imagen renderizada, sin problemas. Vamos a seleccionar, digamos, MP. Ahora, para ver cómo es que vamos a ver nuestro video ya animado, podemos dar F12, que es un renderizado rápido. Y como verán, pues, digamos que está relativamente bien. Vamos a la vista de cámara. Le doy Alt A. Sí. Básicamente, pues, es lo que queremos. Que se vea el cubo que se mueve y se desplaza de un lugar a otro. Ya seleccionamos nuestro tipo de codificador de video, que va a ser MPEG. Y finalmente, pues, lo único que queda es decirle que quiero animación o animation. Damos clic. Y obviamente, pues, esto empieza a ser renderizado. De nuevo va a llegar hasta donde dice en esta parte de End, que es el final de la animación. Bueno, para este cortito animado son exactamente 40 cuadros, que va, por cierto, a la mitad. Está al borde de llegar al final. Esto se debe, claro, pues, a que es una animación bastante sencilla, que no tiene mayor cantidad de fondo, que no tiene mayor cantidad de colores. Entonces, no lo estamos haciendo con Cycles, por ejemplo, no tiene Compositing, etcétera, etcétera. Así que, como ven, esto ya está terminado. Vamos a Carpeta Personal y aquí tenemos nuestro video. Si yo le doy doble clic, podemos verlo en acción al muchacho este. ¿Ven? Ahí está. Exactamente lo que teníamos en Blender es lo que hemos logrado renderizar. Así, pues, es como se da el tipo de animación. Bien. Digamos que yo quiero animar exactamente este cuadro. Digamos que es el cuadro 17, cuando está casi al centro. Vamos a darle un material solo para verlo de una forma diferente. Ahí. Y vamos a dejarle el mismo efecto de iluminación. De luego de F12 vemos que el color ha cambiado. Así que lo único que vamos a hacer, ahora resulta que solo queremos un simple frame. Así que vamos a decirle que comienza en el 17, que finaliza en el 17, y estamos en el 17. Así que solo vamos a cambiar el tipo de formato de salida. No queremos un MPG, sino que digamos que queremos precisamente un PNG. Una imagen estática. Siempre vamos a utilizar el mismo botón de Animation. Así que ahí estamos. Nos lo generó exactamente en la misma carpeta personal. Así que si yo voy acá, vemos una imagen PNG, que es exactamente lo que tenemos aquí. Así es pues como generamos ya sea animaciones en video o en imágenes estáticas. Vamos a hacer algo más. Vamos a darle a esto, vamos a deshacernos del cubo y vamos a agregar una esfera. ¿Cómo voy yo a hacer que esta esfera no se mire tan cuadriculada, sino que se mire con una superficie lisa? Pues esto es sencillo, solamente voy a darle donde dice Smooth. Aquí al lado izquierdo, Shading Smooth. Si quiero que de hecho se mire cuadriculada, pues vuelvo a la opción original que es Flat o Plano. Smooth, suavizado, Flat, plano. Añadamos otro cubo. Si yo a esto le agrego un modificador, un Subdivision Surface o una superficie de subdivisión, pues este cubo va a convertirse en algo bastante similar a una esfera. ¿Cómo lo hago? Pues puedo hacerlo de dos formas. Me voy a la llave de tuercas, Add Modifier y Subdivision Surface o Control y la cantidad de subdivisiones que yo le quiera dar. Digamos que quiero dos. Control, dos. Inmediatamente, como se dan cuenta, pues se agrega acá. Y, tal y como les comentaba, esto parece mucho más una esfera que un cubo. ¿Para qué nos puede servir esto en un cubo? Pues para hacer un cubo con los bordes suavizados. Ahora, ¿cómo regreso o cómo le doy de nuevo la forma de un cubo? Fácil. Me voy al modo de edición y, como verán, pues aquí sigue teniendo la forma de un cubo. Aunque ya con el modificador, pues parece una esfera. Como vuelvo casi a su forma normal, podemos agregar Edge Loops o Cortes a lo largo de nuestro cubo. Con Control-R puedo añadir un corte. Si se dan cuenta, ya empieza a cambiar y puedo deslizarlo hacia izquierda o hacia derecha. Donde quiera que yo quiera dejar, pues, este corte. Digamos ahí. Puedo agregar uno más. Ahora, hacia acá. Ahora, por supuesto, esto parece más un cilindro. ¿Cómo voy a hacer que parezca un cuadrado con los bordes? Cortes. Ahora, hacia el otro lado. Uno más. Voy al modo objeto. Y si se dan cuenta, ya la cosa cambia. Parece un cubo con los bordes redondeados. Puedo darle suavidad con Smooth. Y si yo renderizo esto, pues obviamente voy a tener un cubo con los bordes redondeados. Entonces, puedo darle un material diferente solo para que veamos, pues, cómo se vea F12. Y ahí estamos. ¿Qué más? Pues, hay muy poco más que agregar como una introducción. Vuelvo y repito. Esto no es más que una introducción. La segunda parte de una introducción, podemos ver los modos en los que yo puedo renderizar, que están precisamente aquí arriba. Surface es el renderizado por defecto, que es la superficie de este objeto. Puedo renderizarlo como alambre. Acá no podemos ver una diferencia, pero si yo doy F12, vean cómo cambia. Podemos renderizar el volumen. O podemos renderizar un halo. Esas son las formas en las que, o los modos en los que yo puedo renderizar un objeto. Los modos por defecto. Por supuesto, los usos pueden variar. Y ya sabiendo a qué me refiero, pues, ustedes pueden irlos variando conforme vayan pasando las necesidades. Una última cosa que vamos a ver antes de dar por finalizado esta breve introducción, segunda parte, a Blender, es el sistema de partículas. Aquí tenemos un plano común, corriente y silvestre. Nada del otro mundo. Cuando yo voy a un sistema de partículas, bueno, le voy a dar un material cualquiera. Digamos que le voy a dar un colorcito azul oscuro. Y voy al sistema de partículas. Añado un sistema de partículas. Y aquí yo puedo tener dos opciones. Puedo hacer que emita las partículas o que sean partículas que generen cabello. Este es el cabello, por supuesto. Es decir, un plano peludo o un emisor de partículas. ¿Qué es eso? Pues, si yo doy aquí Alt A, así nada más, no hace absolutamente nada. Estoy agregando, ah, perdón, además, vamos a hacer esto en 250 y vamos al 1. Bueno, ahora sí, Alt A. Estas son partículas generadas. ¿Para qué nos pueden servir las partículas? Uh, en realidad para un montón de posibilidades. Para comenzar, si yo le digo que genere esas partículas y digamos que me quede ahí. Si yo renderizo esto, vean qué belleza. ¿Por qué? Porque estas partículas tienen un material, que es este que tenemos acá. ¿Puedo jugar con esto? Sí, por supuesto. Veamos, puedo decirle que, vamos a ver dónde está, Display Render. Ok, puedo, aquí estoy renderizando la ruta. Puedo renderizar nada. Puedo renderizarlo como un halo. Puedo, como una línea, la ruta, que es precisamente lo que ya vimos, como un objeto. ¿Cuál es el detalle del objeto? Yo tengo que tener el objeto, digamos, a un ladito. Este va a ser mi objeto a renderizar. Así pues, busco el objeto a renderizar. Cuando yo doy F12, vean, pequeñas Susans renderizadas. Puedo también renderizar un grupo, es decir, un grupo de objetos. O simplemente, pues, puedo renderizar esto que ven ustedes aquí, que es precisamente el generador. ¿Verdad? Este es el generador. Estoy generando generadores. Entonces, valga aquí, no sé si tiene sentido. Espero que sí. Así pues, ¿para qué nos puede servir esto? Bueno, ya vimos qué es lo que se puede generar. Pero esto puede ser, por ejemplo, vamos a hacer esto un poquito más grande. Y lo vamos a hacer hasta arriba. Y vamos a irnos hasta el principio. Y vamos a generar. Estamos generando. ¿Qué estamos generando? Una lluvia de Susans. Por supuesto que si a esto le diéramos la forma de gotas de lluvia. Obviamente estaríamos generando lluvia. Así pues, queridos amigos, llegamos al final de esto. Repito, esto era como que la conclusión de lo que yo pretendía que fuese una introducción a Blender. Espero de verdad que les sea de utilidad. Y pues nada, nos vemos. Espero yo la próxima semana con un nuevo tutorial que puede ser Blender, puede ser Inkscape, puede ser Kimp. Por cierto, más de alguien me ha preguntado cómo generar archivos SVG para construir en Blender. Muy probablemente pues la otra semana veamos eso y nos divirtamos un poquito. Así pues, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por ver y larga vida al software libre.